Agradecerles muy buenas tardes, he tenido el gusto de estar en algunas de sus casas, hemos andado desde las cuatro y media tocando puertas y gracias primero, gracias por abrirnos sus puertas, gracias por salir, gracias por estrechar mi mano con la de ustedes. Primeramente, de verdad estoy muy contenta por esa amabilidad. Agradecerte Rafael y reconocerte el trabajo que ha realizado dentro del partido. El liderazgo que tienes, que reconoces, y yo quiero decirles que aparte, antes de estar ahorita como candidata, he estado como secretaria general del PRI a nivel de Estado, más de dos años, y yo reconozco el trabajo del PRI en Culiacán. De Manuel Osuna y Cazacha, que son los dirigentes, y ellos pues tienen unos subcomités, el presidente aquí es Rafael, y mi respeto y mi reconocimiento, porque siempre he buscado su gestoría, pues para todos ustedes. Asimismo, pues a Juan agradecerle mucho sus palabras, también su trabajo. Karina, coordinadora de área, pues aparte es muy guerrillera, y ahí es donde la ven, pues muy joven también, pero muy trabajadora. A toda la escultura, muchas gracias, de verdad, por todo ese trabajo, porque sin el trabajo de ustedes, pues esta gente no nos apoyaría el día 4 de julio y en las pasadas elecciones. Y eso yo lo agradezco mucho como mujer, como turista, y ahora pues como candidata. A todos ustedes, ya les entregaron algunos trípticos. Eso no quiere decir que esté cerrado para empezar y que no puedan haber más propuestas. Si yo estoy aquí, si he estado tocando puertas, precisamente es para eso. Para que también, porque me han estado contando sus necesidades, sus gestiones, y hemos estado tomando nota, y precisamente ya hemos estado pasando reportes. Obviamente hay cosas que no podemos estar de un día para otro diciéndolas, porque somos muy respetuosos de la ley. Y la ley ahorita no me permite hablar de muchos temas, ni mucho menos traer muchas cosas. En su momento después lo haremos. Ahí sí, ahí tenemos una reforma electoral, ¿no? Pero lo que sí quiero decirles es que precisamente el estar yo aquí ahora es porque tenemos que buscar esto, una relación precisamente entre los candidatos y el día de mañana entre los diputados y los ciudadanos. Pero que esta relación sea recíproca. Así como ustedes, yo vengo a pedirles el apoyo, pues ustedes también esperan que yo el día de mañana también los apoye. Pero eso se tiene que estar haciendo siempre. Porque tenemos que estar actuando como sociedad organizada. Hemos estado viendo, aparte de las necesidades que aquí tienen algunas calles sin pavimentar, pero aparte de unas calles pavimentadas, que hemos visto que Jesús Vizcarra realizó un excelente trabajo, necesitamos mayor educación en los hijos, mayores valores. Y eso también son propuestas que nosotros vamos a seguir impulsando. Pero desde el Congreso, porque yo soy candidata a diputada local. Y los diputados, ¿qué hacemos? Sí que hacen leyes en el Congreso. Aparte de que se hacen leyes, fíjense bien, gestionamos. Como todas las cosas que ustedes me han estado diciendo que necesitan en esta colonia. Y aparte de todo eso, ¿también qué hacemos? Dividimos el pastel. Y ese pastel se llama presupuesto. Y un programa que cualquiera que les hable, nuestro futuro gobernador, que es Jesús Vizcarra, o nuestro futuro presidente municipal, que es Héctor Cuérez, no se hace si los diputados no lo aprueban. Y sin dinero, ustedes saben que hay cosas que no se pueden hacer. Como por ejemplo, los programas... Es que no quiero entrar en la cabeza, algunos programas, porque luego van a decir que ando haciendo promoción de más. Pero hay programas, por ejemplo, de educación. Sus hijos necesitan más deporte. Las canchas deportivas. En el Congreso, ahí vamos a apoyar eso precisamente. Porque ya no queremos jóvenes con adicciones. Y muchas veces las adicciones no solo estamos hablando de la droga, el alcoholismo. Hay muchos jóvenes, mujeres y hombres. Porque no es de la adicción, ya no es solo tema de los hombres, señoras. Las mujeres ya también le entramos. O le entran. Dependiendo. Y duro. ¿Y qué está pasando aquí? Igualmente el tabaco. Y en otras adicciones. Entonces, una forma de ir erradicando este tipo de cosas es que los jóvenes tengan donde estar pasando el tiempo disponible que tienen. Otra, precisamente buscar que existan más apoyos a las becas. No puede ser que nuestros jóvenes se queden a la mitad de una carrera porque no haya dinero o apoyo en su casa para seguir estudiando. Entonces, ahí es donde también entra el Congreso del Estado y también manda una partida presupuestal. ¿Qué quiere decir? Manda dinero a ese programa para que existan más becas. Y eso es lo que hacemos los diputados en el Congreso. Otro de los temas. Las mujeres. Queremos trabajar. ¿Por qué? Por muchas razones. No nos alcance el dinero. Por realización personal. Por muchas cosas. Pero si tenemos hijos, no los podemos dejar solos. Pero tampoco se los vamos a dejar a quien sea. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Que haya más guarderías. Y eso también, esos programas que aprueban, o sea, el dinero se manda del Congreso del Estado. Y precisamente eso es lo que yo vengo a decir. Porque a lo mejor yo puedo también proponerles muchas cosas en cuestión de leyes. Pero ustedes también quieren verlo reflejado en una mejor calidad de vida. Y eso es lo que nos da mejor calidad de vida. No solo, claro, tener nuestras calles pavimentadas. Una ciudad limpia. Y eso también lo estén ustedes. Porque si han tenido calles es porque se han organizado. Y el gobierno ha apoyado. Pero necesitamos seguir haciéndolo. Yo estoy muy contenta. Y yo quiero invitarlos de verdad a que nos sumemos a este gran proyecto transformador de Sinaloa. Y que Culiacán se siga transformando. Porque así como Culiacán está, pueden estar los demás municipios. Y yo les pido que les hablen a todos sus amigos, parientes de otros municipios. Y también les cuenten quién es Jesús Vizcarra. Todo lo que ha hecho en Culiacán. Y lo que pueden seguir haciendo en todo el Estado. Y sobre todo ya conocen también Héctor Melecio. Pues todo lo que estuvo haciendo muchos de ustedes. Tendrán una relación directa o indirecta con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es un señor que le apuesta en la educación. Y si queremos seguir saliendo adelante como sociedad. La educación es un arma, sí, fíjense bien, es un arma que no es violencia. La educación, si combatimos hay muchas cosas, pero sin violencia. Esa es la mejor arma, la educación, para combatir todo lo que está sucediendo. Pero hay que seguir promoviendo precisamente que nuestros hijos, que nuestras hijas sigan estudiando. A mí me gustaría, ahí tienen teléfonos, dirección de la oficina de campaña. Que los llamen, que propongan, que los digan. También saben qué, yo tengo otra propuesta. Órale. Y la vamos a echar a andar. Pero que juntos, y juntas. Y después del 4 de julio seguirme. Obviamente respetando el tiempo. Ojo, déme echarse a tomar protesta porque como diputada es diferente a que llegue como diputada electa. Pero aquí voy a estar, aún sin haber tomado protesta. Eso sí les puedo decir. Yo estoy muy contenta. Y como les vuelvo a mencionar. Juliacán es priista. Sinaloa es priista. Pero tenemos que seguir trabajando. No crean que nos andamos ahí, tocando puertas nomás porque sí. Porque tenemos que seguirle recordando lo que es el PRI y lo que ha hecho el PRI. Ahorita estamos en alianza con el partido Nueva Alianza y con el partido Verde. Y esta alianza tiene muchas cosas realmente interesantes. Porque es, por ejemplo, si ustedes dos son amigas, más o menos tienen cosas en común. Esos tres partidos así son. No se alían nomás porque sí. Nomás por ir a fregar a alguien más. Y esta alianza está en pro de qué? De ir a ayudar a la gente. Pero ese no es un eslogan de campaña. Ese es un proyecto de una administración, de un candidato a gobernador y de un candidato a presidente municipal. Y de una legislatura. No es solo un concepto ahí, vago, que se nos ocurrió a alguien. Entonces, de verdad, yo estoy muy contenta. Vamos a seguir trabajando mucho. Pero yo quiero verlos muy entusiasmados. Yo quiero verlos animados. Y sobre todo activos y activas. Si me dejan a mí sola, pues no vamos a poder hacerla. Tenemos que estar juntos. Yo pedirles, pues, a través de, ya sea de, aquí de Rafael, o a través de la presidenta de la colonia, a través de Ana Isabel, a través de Karina. Como ustedes gusten organizarse. Pero vamos haciendo cosas. Y, sobre todo, pedirles el apoyo este 4 de julio. Que salgamos temprano a votar. Que defendamos eso. Que no nos dé miedo. Que si nos amedrentan por allá, decir, yo he visto lo que han hecho nuestros gobiernos. Y he visto lo que no han hecho los otros gobiernos. Y en Sinaloa hemos estado avanzando. Yo les agradezco, de verdad, mucho el que nos hayan acompañado. Yo espero que cuando vuelva a tocar las puertas, me reciban de la forma en que me han recibido este día. Porque han sido todos muy amables. Un susto de un perro. Nada más me he llevado el día de hoy. Fuera de eso, todo muy bien.